Hola, estamos aquí con Kim Barrett, la diseñadora de los vestuarios de la película Speed Racer, y con Paul Gaultier, el director de marketing de Puma. ¿Dónde encontraste la inspiración para crear todos los costumos para Speed Racer? Me he encontrado la inspiración en la animación original, pero también, en el mundo alrededor de nosotros, hay mucha advertencia y la vida rápida, y hemos cambiado el mundo un poco de lado, en un mundo más extremo, más colorado, más rápido, razonable. ¿Hay un costumador que te gusta más? Me gusta Trixie. Trixie es un costumador de helicóptero. Lo que me gusta principalmente, creo. Me gusta la persona que usa la Puma. Absolutamente, sí. En realidad, hablando sobre Puma, ¿por qué Puma decidió lanzar un nuevo pair de shoes usando Speed Racer? Creo que esa no es la razón inicial para estar involucrado en la película. Una de las principales razones fue que amamos el escritaje. El escritaje es relevante para nosotros como negocio. El escritaje es una gran parte de la Puma, y hay una forma natural en la película. El escritaje de la escritaje fue después, y pensamos que, ¿por qué no hacer un escritaje de Speed Racer? ¿Cómo es genial? Nosotros necesitamos un buen diseñador para ayudarnos con eso. Y encontramos esa persona, que estábamos al lado de la izquierda. Entonces, vamos de ahí. ¿Cómo tuviste la idea de llamar a Kim, y decirle a ella sobre el proyecto de diseñar un nuevo pair de shoes sobre el escritaje de Speed Racer? Bueno, empezamos con la idea de el escritaje de Speed Racer. El escritaje es basado en lo que se llama un enline escritaje, llamado la Scatista. Es un escritaje muy exitoso, así que sabíamos que la silueta sería comercial, pero luego decidimos que sería mejor usar la influencia creativa de la película y adaptar la shoes, así que se sienta parte de la película, y parece que se sienta parte de la película. Y eso es por lo que hablamos con Kim, para ayudarnos con eso. Y esa fue la parte divertida para mí, porque hemos conseguido, ya sabes, mezclar la idea de las caras con un escritaje, con el diseño de la diseñación de la Puma. Para nosotros, así que funcionó perfectamente, porque todos esos elementos que tuvimos en común. ¿Qué features, o cómo les describís, que les hacen tan rápidos? Así que, ya sabes, el sentimiento de él, que tiene una especie de rueda mercurial, y queríamos poner en un sentimiento de tire, en el fondo, así que era como la tire de la carro, imprintando. Y creo que el hecho de que viene en blanco y blanco y blanco y blanco y blanco, que la película es sobre la buena y blanco y blanco, y así que usamos un montón de colores, y un montón de blanco y blanco, así que todo se mezcló bien en el look de la película. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!